Cada vez que te tengo en mis parazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir por qué yo te vuelvo a abrazar